Bienvenidos muchachos a la segunda, bueno al segundo video, más bien al segundo directo de The Last of Us parte 2 Buscamos loot, ¿no? Se supone que en la biblioteca esta ha de haber lootcito Aunque según lo que yo estaba viendo del juego se supone que el loot es bastante escaso Así que a lo mejor no encontremos tan seguido como lo hacíamos antes No sé si este es el camino principal Vamos a evitar ir por ahí por si acaso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por aquí veo algo ¿Lo aluciné? Ah, no, no lo aluciné Parece que hace mucho tiempo alguien no viene nadie acá, dice nuestra compañera Quiero ver qué hay allá atrás Por la ventana Oh, ¿será que tal vez esto sirve para hacer eso? Muy bien, funciona ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindura! Estaba Pylander, pero ya aparecer está bien Confírmame ahí, Demon, que si siga viendo bien al menos un tiempito Listo, entramos por aquí Ah, dentro Un colgante ¿Qué va a hacer? Se dice Eugene Era un luciérnada ¿Sirvió con Tommy? Tengo las uñas sucias Esa Ellie Es capaz de limpiarse las uñitas ¿Cómo dejó de mirar esto? Ah, ya No lo sabía Sí Se metieron en algo muy turbio ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Demer Mató a tres soldados Y dos civiles Dios No más Él me dijo que Tommy y él Torturaron a un general de Fedra No lo sé No creo que Tommy haya hecho eso Pudo haber sido peor ¿Qué quieres decir? Ellie y Joel Lucharon para sobrevivir después del brote Reaccionas a la linterna en la cara Bueno, si no lo hiciera sería un poco Dibujamos una jirafita en nuestro diario Muchachos En nuestro diario vivir Tenemos aquí Un Walkman Ah, no Ay, Dios mío Son Tommy y Eugene Aquí se ven muy jóvenes Eh, acercar Ese no es Jason Momoa Pareciera Oh, no Eh, ahora ¿Cómo es esto? Perfecto Más sencillo que antes Todavía hay que decirlo La primera mesa de crafteo Que tenemos Muchachos La primera Me encanta cuando vas de malacara Como Se ha piro Lo he decidido No, creo que Es que voy a hacer directos por la noche Es cuando juego con mis amiguitos Entonces no sé Rifle de largo alcance Con un daño alto Y una velocidad de disparo lenta Bien Arma de corto alcance Alta velocidad de disparo Y precisión moderada Yo creo que Lo más que vamos a usar Va a ser La pistola Oh Oh ¿Vieron lo que hizo? Le sacó la munición Para poder Para poder modificarla Aparte Se reemplaza el resorte Del percutor Para aumentar la velocidad De disparo Reemplaza la empuñadora A la pistola Para disminuir La oscilación del arma Esto Siempre va a ser Primordial para mí La precisión Siempre lo más importante Para el tello Muchachos Sí Esto servirá Listo Voy a mejorar La estabilidad Y Lo dejamos ahí Apaga El El mini Estabilizador ese Bueno La extensión Listo Continuamos Quítate guapa No tendría problema Darte un piquito Eli Mira el piso Mira el piso Hay unas cosas ahí abajo ¿Ves cómo bajar? Por aquí no Ven ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo Por eso no te contó nada Ojalá sea eso Por su bien Un cuarto para sexo Será un televisor gigante Que no quería compartir ¿No será Christian Grey? Con su cuarto de De la sumisión Ay marihuanita Marihuanita Al 110% Esto explica Mucho Ya sabemos por qué Estaba tan contento Todo el tiempo Eugene Tenemos aquí Una cinta de video Un VHS El miembro del lobo El miembro del lobo El miembro del lobo ¿Acaso es porno? Vaya gustos Eugene Bien Tenemos aquí harta 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 marihuana ¿No? Podríamos estar aquí Cortando un poquito Y Oh Los porritos Los cueritos Digo ¿O los porros Ya hechos? Aquí vamos ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver ¿No puedes abrirlo? Sí puedo Está duro Como les gusta Ah El diablo ¿Qué diablos Te sucede? Lo abrí ¿O no? Huele bien Digo Estaremos atrapadas Un rato ¿No? Totalmente Uy Ni tosió Ni nada Es una experta No lo sé ¿Qué cosa? Dime Del 1 Al 10 El 1 Sería Una porquería Y el 10 Es Maravilloso ¿Cómo puntuarías Nuestro Beso De anoche? ¿Por qué Seguimos hablando De eso? Porque te cogió Relajada Eli Ya te estás Metiendo el porrito Vas a decir Lo que sea Yo dije eso ¿Qué estás haciendo? Te pedí Que puntuaras El beso No lo sé Yo diría que 6 6 Vaya 6 clavado Muy bien Había mucha gente Alrededor Sí, pero 6 Oh ¿Qué? Ahora me gustaría Saber tu puntuación No lo creo Eres desesperante Mira quien habla Haces que prefieras salir Y quedarme en esa ventisca Nadie te detiene Espero que este sea mejor que 6 Espero que este sea mejor que 6 Bueno muchachos Tómense su tiempo para el Fab Yo ahorita vengo Ah Me metí Listo Muchachos Tenemos inclusión ¿No? Yo tampoco le veo mucho problema Un beso entre chicas A ver Peores cosas Ya han visto Yo a los 12 años Vi un video que Espero Que jamás ustedes Tengan que ver Estamos de nuevo Con esta chica Que no tengo ni puta idea De quién es Vamos a tomarle Y decir ¡Wow! Oh, que bien Vamos a avanzar Aprovechemos que hay internet Aprovechemos 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 Genial Infectados Infectados Bueno Viene el momento de pelea Muchachos Esperemos que no ¡Ah! ¡Trakata! ¡Surukutu! ¡Surikita! ¡Trakata! ¡Ah! ¡Surukutu! ¡Trakata! ¡Ah! ¡Trakata! ¡Ah! ¡U verdad! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡No se ponen abajo! ¡Dakata! ahhh 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 mierda por ahí viene más uff esto es improvisación, por ahí dura por aquí woooooh joder joder ¡Es una horda! ¡Es una horda! ¡Vamos, señor! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo te llames? ¡Abi, creo que se llama! ¡Se paró, se paró! ¡Seguramente se paró! ¡Ah, es que como te digo, acá está bajada en FPS el tema! No entiendo los chistes, sino que no los chistes. Y ahora estoy muy nervioso. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Estoy apretando el L1, pero que... ¡Que va a raper! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Ahora por dónde? ¡Uy! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí había algo para interactuar! ¡Ah, corre, huevona! ¡J Joy! Bien, por aquí. ¡Oye, yo te contacto! Pero el brazo de matemáticas... ¡Te odio, perra! ¡Vamos, Abby! ¡Abi, por Dios! Está muy bien hecho esta mierda. ¡Vamos, Abby! ¡Vamos! ¡Quítatelo de encima! ¿Me dejó sorda, huevón? ¡Joel! ¡Vamos, Abby! ¡Uy, por Dios! ¡Ay, mierda! ¿Por dónde, por dónde? ¿Qué hago, señores? ¡Qué señores! ¿Pero espera que entre Tommy? ¡Ah, no, Joel! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Uf! Joel se ve mucho mejor de bien. ¡Momento de echarle los perros a Joel! ¡Oh, adelante de eso! Creo que si vamos hacia atrás, podemos llegar al microbeam. No se me ocurre nada mejor. Oye, ¿tienes un arma? Sí. ¿Puedo atender alguna botella? No te separes. Ahí no te puedo prometer nada, hijo mío. Hay que advertirles a todos y regresar con un equipo de limpieza. Primero tenemos que subir. Cuidado con las ventanas. ¡Qué ofe! A ver. ¡Listo, listo! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Bien! ¡Oh, qué lindo! ¡Dómalo! ¡Se me rompió! ¡Se me rompió el palo! ¡Vamos! ¡Oh, qué lindo! ¿Yo le doy un hijo a Joel? ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, lo escribí apenas! ¡Pero, favor, perdón! ¡Qué habilidad! ¿Qué comiste hoy? ¡Macabrenos con queso! Bueno, queso. Ese polvo que trae ahí. Eh, ¿ya sé dónde vamos, hijos? ¿Ustedes me guían, no? Bueno, no sé. Yo los guío, entonces. Esto me gusta más. Eh... ¿Por el teleférico? ¿No? Arriba la ventana. Por allí, por allí. ¿Usamos qué? ¿Usamos qué? Bueno, ustedes son los hombres. Yo los miro. Ah, mentira. Abajo ya, también. Hay que empujar eso al carro. Están entrando. Llevaré la camisa a la abertura. Manténgan alejados a esos infectados. ¡Ah! ¿Qué te pasa, perro? Tengo que curarme, hijos. Cúbradme. ¡Ah! A ver, hija, ¿pero para qué te amaras curándote? No, no, ese no, ese no. ¡Eres de encima! ¿Quiere que lo haga yo? Tú encargas de los infectados. ¡Combie! ¡Me quedo sin parar! ¡Necesito otro minuto! ¡Me quité una pierna a ese zombie! ¡No! ¡Calmación! Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. ¿Pasan muchas cosas aquí, muchachos? ¡Tenemos un chasquiao! ¿Un chasquiao? ¿Dónde, papi? Lo matamos, lo matamos. ¡Tenemos un chasquiao! ¡La puta sufre! ¡No! ¡Nadie te sientes! ¡Quítenme esto de encima! ¡No! ¿Quién es que lo haga yo? ¡Yo lo hago! ¡Tú encargateles de los infectados! ¡No! ¡Dispárale a esa basura! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡No que la simbalas! ¡Necesito otro minuto! ¡No! ¡No! A ver, así no van a asombrar a ninguna chica ustedes. Le pisé la cabeza. ¡Otra vez! Esto sí. Por favor, que haya una invasión zombie alguna vez en la aeropucia. ¡Hija, pero salta bien! ¡Salta ya! ¡Ay, ay, ay! Vamos, Joel. Me encanta tu corte. ¡What the fuck?! ¡Es una cantidad de zombies, pero ni le llenares! ¡Corre, corre! ¡Hey! Soy Toby. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. ¡Brutal! ¡Está brutal esa parte! Los caballos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos aquí! ¡Los caballos no podrán llegar tan lejos! ¡Miles amigos están en una mansión al norte! Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Muy bien. Tú irás conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú irás conmigo. Me dijo Joel. ¡Joy Joel! Ay, ayúdame a subirme a tu caballo. ¡Qué gran miembro como tu caballo! ¡Joy! Por favor. Este juego es lo mejor que me ha pasado en la vida. Respecto a videojuegos, claro está. ¡Uy! Cogimos y todo. Cuando tenía doce, encontré una patineta. ¡Oh, oh! Eh, intenté subirme. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Ok. La quemadura química. Me la hice yo. ¿Por qué? Ah... Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía catorce. Y... Descubrí... Que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de... Marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Estás vayas en pelotas? ¿Jesse? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? ¡Esto es importante! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos. Y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok. Yo iré al oeste. Dina puede ir al sur. Y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Pero si hacer estupideces es lo mío. Tenemos que ir a salvar a Joel. Bueno, aunque Joel se espere en el sol. No hay que decirlo. ¡Oh! ¡Oh, qué malo! ¡Oh, qué malo! ¡Guarden sus malas! Me dio hambre. ¡Entremos! ¡Ah, qué susto es! ¿Cómo están? ¡Estamos bien! ¡Gracias! Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no. Así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo o toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos. Rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡Ay, ¿qué hizo la piruja de esas? Nora, ¿todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Puta madre! ¡Jaul Miller! ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazle un torniquete. Hazlo. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Anciano estúpido! ¡Esto no será rápido! ¡Sí! ¡June! ¡Tommy! ¡Mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? Ok